Y vamos a nuestra presentación de relatividad especial, donde lo último que habíamos visto era la determinación de la aberración de la luz por James Bradley, que indicaba que, digamos, la Tierra se mueve respecto de la dirección de los rayos de luz. O sea que el efecto es análogo al ejemplo que dimos del tren y la lluvia. O sea, la lluvia la vemos en diagonal porque el tren se mueve respecto de la lluvia. O sea que el tren no arrastra tanto al aire que lo rodea. Y a su vez el aire no arrastra tanto a la lluvia que cae como para no observar ese efecto. Fíjense que si el tren arrastrara al aire y el aire a la lluvia, no veríamos ningún efecto. No veríamos ningún efecto. Lo que veríamos sería la lluvia caer verticalmente. Pero como el arrastro no es perfecto, ni el tren hacia el aire, ni el aire hacia la lluvia, vemos la lluvia en diagonal, aunque esté cayendo verticalmente la lluvia. Y esto guárdenselo bien. Porque. Bueno, como acá dice, ¿no? Ah, después lo voy a mandar porque hice un par de modificaciones a esta presentación. Como siempre me pasa en mis charlas de divulgación, nunca pude dar completa esta charla. Entonces aprovecho de darla completa con ustedes, alumnos. Y aproveché de hacer un par de cambiecitos, de pequeñas mejoras o aclaraciones o agregados. Muy bien, entonces, ¿qué indica la aberración de la luz estelar? Bueno, que la Tierra no arrastra la luz. Ahora, esto puede indicar. Acuérdense que estamos en una época en donde la gente pensaba que había un éter, que era el medio elástico que soportaba las vibraciones de la luz. Esto puede indicar que la Tierra no arrastra al éter, ¿no? Y por lo tanto hay viento de éter en la superficie de la Tierra. Al igual que hay viento en la ventanilla de un tren. O bien que la Tierra arrastra parcialmente al éter. Y éste arrastra parcialmente a la luz de la estrella. De forma tal que el efecto final sea el mismo. Si es parcial. Fíjense. Un ejemplo extremo sería, ¿qué pasa si el tren arrastra perfectamente al aire? O sea que no hay viento pegado a la ventanilla. Yo abro la ventanilla y no hay viento. Porque no sé qué propiedad tiene el tren que arrastra el aire que está cerca de él. Con lo cual inmediatamente cerca del tren no hay viento. El aire está siguiendo el tren. Pero que el aire no arrastrara la lluvia. O sea que la lluvia no tuviera roce con el aire. En ese caso, también veríamos la lluvia caer en forma oblicua. O sea, acá sería lo mismo. En el extremo en que la Tierra arrastrara completamente al éter. Pero que el éter no arrastrara para nada la luz. El efecto sería el mismo. Ahora, eso es absurdo. Porque si el éter se inventa, se inventó para explicar el fundamento físico de la vibración de la luz. Evidentemente el éter tiene que arrastrar a la luz. No es como en el caso del aire con la lluvia. La lluvia no necesita del aire para existir. Son gotitas que caen. Que yo puedo plantearme qué pasaría si el aire no arrastra la lluvia. No puedo plantearme qué pasaría si el éter no arrastra la luz. Porque entonces pierde su razón de ser. O sea que el éter, digamos, es impensable que el éter no arrastra a la luz. Con lo cual, si la Tierra arrastra al éter, el éter arrastra la luz. Y por lo tanto, si el arrastre es muy grande, no tendría el efecto de aberración que se observa. Con lo cual el arrastre tiene que ser nulo o muy chiquito. Muy bien. Vamos un poquito más hacia adelante. Un experimento famoso de un físico francés llamado Armand de Fissot. Un experimento que hizo en 1851. Bueno, en esa época se estaba bien determinado el índice de reflexión del agua. Que es de 1,33. Lo cual implica que la velocidad de la luz en el agua es menor por este mismo factor. O sea que me da 225.000 kilómetros por segundo. Entonces, lo que hizo fue, el esquema, acá está el, ya en esa época existían los interferómetros. O sea que yo tengo, digamos, me vi la interferencia constructiva o destructiva o intermedio, lo que sea, entre los dos rayos de luz. Y acá el experimento era, tengo un tubo por el cual pasa el agua. Entonces, fíjense, acá el agua va en esa división, acá en esta. Para un rayo de luz, el verde, va a tener siempre el agua a su favor. Mientras para el rayo rojo va a tener siempre, tanto a la ida como a la vuelta, el agua en su contra. El camino recorrido por la luz es la que determina la interferencia constructiva o destructiva. El camino óptico, para ser más precisos. Muy bien, acá podrían pasar muchas cosas, ¿no? Acá lo que importa es si el agua arrastra al éter o no. Porque el éter es el soporte de la luz, ¿no? Evidentemente, la velocidad de luz en el agua es menor, con lo cual, cuando el agua está quieta, y suponemos que el éter está quieto, evidentemente el agua interfiere con las propiedades elásticas del éter. Para ponerme en la situación de las personas del siglo XIX. O sea que, digamos, hay una velocidad, si quieren, del éter acuoso, ¿no? De la propagación de la luz en el éter acuoso, que es esta que está acá, 225.000 kilómetros por segundo. Digamos, suponiendo que, digamos, si el agua se mueve y arrastra al éter, si el arrastre fuera perfecto, ¿no? Uno esperaría un cierto patrón de interferencia en función del incremento gradable de la velocidad pensando que el combo éter más agua, o éter acuoso, todo está fluyendo con la velocidad del agua, ¿no? Ahora, lo que observó FISO es que para lograr el efecto que yo esperaría si éter más agua se movieran al unísono, lo que yo esperaría para un dado incremento de velocidad del agua no se produce. Tengo que aumentar un poquito más la velocidad del agua para que se produzca el efecto o el cambio en el patrón de interferencia que ocurriría si el arrastre fuera perfecto. Con lo cual, concretamente, lo que determinó Fresnel es que el agua arrastra al éter en un 44% de su velocidad. La fórmula que ajusta esa medición es esta. O sea que la velocidad es la velocidad en el medio, en el agua, más o menos no la velocidad del agua, sino uno menos esto por la velocidad del agua. Eso sería la velocidad del éter. Perdón, la velocidad de la luz. Lo que obviamente no es que Fisó no se dio cuenta, se dio cuenta Fisó que si n fuera uno no habría arrastre directamente. O sea, pensemos como ejemplo de n igual a uno. Lo más parecido a n igual a uno sería el aire, ¿no? Más en esa época. Obviamente el índice de revolución del aire no es que sea uno, pero bueno, es bastante menor que el del agua, ¿no? Que es 1,33. Entonces, este, evidentemente si yo acá pongo un número cercano a uno, ¿no? No sé cuál es el del aire, pero bueno, lo que sea, será 1,1, 1,05, no sé, no me acuerdo. Evidentemente el aire no arrastra demasiado al éter. La interpretación de este experimento sería que el aire no lo arrastra demasiado. Pero si el aire no lo arrastra demasiado, entonces debería haber viento de éter en la superficie de la Tierra para explicar la aberración estelar. o sea, como el aire no arrastra al éter, evidentemente, bueno, y yo observo la aberración estelar, claramente hay viento de éter respecto del aire, o sea, respecto de nuestro hábitat. ¿Ok? Muy bien. O sea, uno de los resultados más importantes del experimento de Fissot es que el aire arrastra muy poco al éter. ¿Ok? En el lenguaje y en la ambición de la naturaleza del medio del siglo XIX. Vamos a avanzar tres décadas, más o menos, y vamos a ir al experimento, el famoso experimento de Michelson-Morley que todos ustedes estudiaron cuando estudiaron en Física V, la historia de la relatividad general de especial. Les cuento que Michelson un año antes de hacer su famoso experimento que ahora se los voy a contar, vamos a recordar entre todos, repitió el experimento de Fissot con mayor precisión y lo confirmó. O sea, unos 30 años después que Fissot tenía un interferómetro Michelson mucho más preciso que el que tenía Fissot. Con lo cual se le ocurrió diseñar otro experimento. Michelson sabía y su ayudante Morley, Morley era como un estudiante de Michelson, que el aire no arrastra el éter, que existe el fenómeno de aberración de la luz. La conclusión de ambas cosas, Michelson era consciente, era que tiene que haber un viento de éter en la superficie de la tierra. Entonces, pensando en eso, en querer descubrir el viento de éter, construyó un dispositivo para medirlo que tenía que ver con un rayo de luz con un espejo que partía con un espejo parcialmente reflector y parcialmente transparente, con lo cual la mitad de los rayos de luz rebotaba, iba a otro espejo completamente reflector, la mitad de los rayos de luz que seguían iban a otro espejo completamente reflector, regresaban ambos rayos y iban a parar a un detector. Con lo cual, acá tenía la interferencia de dos rayos, uno que recorrió esta trayectoria y otro que recorrió esta trayectoria. Entonces, no importa si esta longitud, como se suele decir, los dos brazos se construyeron iguales. No, no, no importa si son iguales. Yo creo que los construyó de forma tal que en un dado momento aquí tenga un cierto tipo de interferencia. Constructiva o destructiva no importa, un cierto tipo de interferencia. ¿Y cuál era la idea detrás del experimento de Michelson y Morley? Acá está hay otro diagrama del experimento. Bueno, esto era un bloque de piedra que estaba flotando en una pirata llena de mercurio de forma tal de aislarlo lo más posible de las vibraciones circundantes. esto permitía además rotar todo el experimento con lo cual permitía también jugar con la evolución de la dirección a manera que la Tierra va dando un giro del Sol. entonces orientándolo de forma tal que al menos en cierta época del año uno de los rayos viajara paralelamente al momento de la Tierra y el otro perpendicular vieron que a medida que avanzaba el año no había cambios en la interferencia o ausencia de ella. Si uno hace un sencillo análisis que ustedes lo han hecho no lo vamos a hacer acá porque ustedes ya lo hicieron en física 5 de cuáles son los caminos ópticos de ambos rayos si hay un viento de éter y la velocidad de la luz es 300.000 km por segundo solamente respecto del éter entonces evidentemente los caminos ópticos de ambos rayos van a diferir. Obviamente en esta época los errores experimentales eran bastante mayores de lo que serían décadas después con lo cual este experimento que dio resultado nulo o sea ausencia de éter perdón ausencia de viento de éter fue discutido ¿no? esto es el año 1886 por ahí fue discutido por muchos en cuanto a si estaba bien hecho o no si los errores eran grandes o no e incluso si pudiera haber errores metodológicos piensen que la velocidad de la luz de la Tierra o del Sol es de unos 30 km por segundo con lo cual el efecto que se estaba buscando era bastante pequeño era de menos de un milésimo pero bueno como estos eran brazos de los 1 o 2 metros un milésimo o menos incluso cerca de un diez milésimo de metro igual es considerable frente a las longitudes de onda de la luz interviniente o sea que debería haber habido algún tipo de resultado y no lo hubo muy bien lo que la historia indica y el propio Einstein indica Einstein no quizá lo conocía este experimento pero no fue lo que más lo motivó para desarrollar su teoría de la relatividad que fue su paper seminal fue en 1905 sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento que se basa en dos postulados la luz se propaga en el vacío con una velocidad independiente del estado de movimiento del cuerpo emisor primer principio y segundo principio las mismas leyes de la electrodinámica y de la óptica son válidas en todos los sistemas de referencia para los que son ciertas las ecuaciones de la mecánica esto un poco lo comentamos en otras clases al principio si yo me tomo en serio lo que hizo Einstein fue tomarse en serio la invaliencia de Galileo y pedir que eso valga para las ecuaciones de Maxwell en las ecuaciones de Maxwell aparece una constante que es C la velocidad de la luz y si yo quiero que esas ecuaciones sean invariantes C tiene que ser la misma en cualquier sistema de referencia inercial ahora ¿cómo logro que una velocidad sea la misma en cualquier sistema de referencia inercial si las transformaciones de Galileo me dicen que las velocidades cambian? fíjense que Einstein propuso dos postulados él quiso que realmente la velocidad sea independiente en todo sentido porque si hubiera enunciado solamente el segundo postulado no que las leyes son las mismas pero no el primero podría haber tenido las leyes de Maxwell pero quizá modificadas por el hecho de que si el emisor se mueve la luz viaja más rápido ahora eso en realidad no está previsto por las leyes de Maxwell de alguna manera él quiso incorporarlo con un principio independiente ¿no? que eso siempre va a quedar para la discusión o para el análisis profundo de por qué lo puso independiente porque uno dice podría haber alcanzado con el segundo principio ¿no? porque debería ser como con el horario si las leyes si las leyes electrodinámicas incluyen las de Maxwell debería incluir el hecho de que la luz es independiente del estado de movimiento del cuerpo emisor porque al fin y al cabo la luz una vez que se desprendió del emisor se propaga de acuerdo a las leyes de Maxwell pero bueno eso se lo dejo como curiosidad yo personalmente creo que lo hizo para poner énfasis en la importancia de esta cantidad y ahí fue otra de las grandes geniales de Einstein o sea esta cantidad no solamente aparece en las ecuaciones de Maxwell sino aparece en todas las ecuaciones de la física entonces Einstein lo puso como principio independiente como diciendo la velocidad la velocidad de luz es algo que trasciende a la electrodinámica de Maxwell o en todo caso la velocidad c es algo que trasciende yo lo diría así la velocidad c es algo que trasciende a la velocidad de la luz es mucho más que la velocidad de la luz es otras cosas y de hecho se han hecho experimentos para determinar si la velocidad límite en cuánto difiere la velocidad límite de la materia de la velocidad de la luz pues podrían ser la misma bueno hay cotas hay cotas no me acuerdo ahora pero las más y ojo no son cotas tan grandes o sea estamos hablando de por ahí bueno son importantes pero por ahí son de tipo 10 a la 9 una parte de 10 a la 9 una cosa así pero bueno no importa no quiero ir por las ramas por ahora esta es una foto de Einstein cuando trabajaba en la oficina de patentes en Berna Suiza que fue cuando se le ocurrió su teoría de la relatividad especial una frase que me pareció siempre curiosa interesante dice decía Einstein una profesión práctica es una salvación para un hombre de mi tipo una carrera académica compele a un hombre joven hacia la profesión científica y solo las personalidades fuertes pueden resistir la tentación de un análisis superficial yo creo que esto esta frase es más vigente que nunca hoy en día con el famoso publish or perish publica o muere ¿no? que ustedes aún siendo jóvenes como son de a poquito lo están empezando a vivir o lo van a empezar a vivir dentro de poco o sea la carrera ya en 1905 la carrera académica lo compelía a un joven científico a producir no es algo de esta época solamente hay una ironía ¿no? y es que en esta época Einstein trabajaba en otra cosa entre comillas en otra cosa porque bueno trabajar en la visión de patentes requiere de cierta de cierta formación científica ¿no? para poder descartar si un invento tiene sentido o no lo irónico del caso es que igual Einstein posteriormente inició una carrera científica ¿no? pero más allá de eso fue muy productivo Einstein o sea y fue muy productivo tanto en la época en que trabajaba en la oficina de patentes como en la época en que trabajaba como profesor de tal o cual universidad ¿no? así que bueno esa es un poquito la ironía de la cuestión pero bueno creo que igualmente está bueno digamos la idea de bueno que no está mal producir y él produjo mucho en todas las épocas de su vida a partir de digamos de que tenía 24 años 23 años pero está bueno si uno produce cuando tiene un motivo para producir ¿no? no producir por el sol hecho de producir lo cual es muy difícil hoy en día por supuesto muy bien para ir entrando ¿no? a la relatividad ¿no? como la relatividad tanto especial como general tiene mucha geometría uno se pone el sombrero de geometría se lo saca y se pone el sombrero de físico y se lo saca y así va y viene entonces uno se pregunta ¿cuál es el significado físico de las proposiciones geométricas? bueno se supone que corresponden más o menos a objetos exactos en la naturaleza que son los que generan estas ideas ¿no? pero también son proposiciones acerca de las posiciones relativas entre cuerpos que sean más o menos rígidos que no sean geratinosos o sea geometría es sinónimo de rigidez si yo no tengo rigidez no tengo geometría física en algún sentido tengo que tener rigidez o rigidez en la forma de los objetos o rigidez en la distancia entre los objetos de un tipo o del otro o de ambos necesito tener rigidez y lo mismo para establecer un sistema de coordenadas también necesito rigidez como acá escribí he dado dos puntos de un cuerpo rígido en la práctica si yo quiero medir la distancia tengo que usar una regla ¿no? por lo menos hasta tanto vino la relatividad y se decidió determinar distancia en función de tiempos dejemos por ahora eso de lado ¿qué hacía la gente hasta hace 100 años? usaba una regla y medía y si era necesario iba corriendo la regla ¿no? ir sumando la cantidad de veces yo tenía que poner la regla entre los dos puntos pero eso supone dos cosas que la regla no cambia de tamaño mientras yo la voy moviendo y dos que los puntos de esos dos puntos del cuerpo rígido no se alejan ni se contraen mientras yo estoy haciendo la medición o sea rigidez tanto de lo medido como de lo que mide ¿no? con lo cual en esta metodología la distancia a un objeto que no está alejado que no está ligado a otro a través de un cuerpo rígido o sea acá serían dos objetos no dos puntos en un cuerpo rígido sino dos objetos ¿cómo se obtiene? bueno necesito ubicar un cuerpo rígido que los una pero acá ¿qué estamos suponiendo tácitamente? que cuando ponemos ese cuerpo rígido no me cambia la distancia y cuando lo quitamos no me va a cambiar tampoco estamos suponiendo que la distancia es algo estable de alguna manera rígida o sea el no cambio se supone que yo mido una distancia en una situación de de estaticidad ¿no? que nada se mueve bueno el no cambio y ahí entramos en cuestiones filosóficas el no cambio incluye que no cambien las distancias y el no movimiento incluye que no cambien las distancias esto como yo los anticipé esto no va a ser así en relativa general el no movimiento no siempre implica el no cambio de distancias o en todo caso el no movimiento no siempre es sinónimo de no cambio ¿no? pero si en este esquema pre relativista general y por supuesto que no siempre da por hecho que en este esquema de distancias físicas medidas por objetos físicos todos rígidos valen valen las leyes de la geometría euclidia donde cada punto está representado físicamente por marcas en algún cuerpo rígido el sistema de coordenadas es como una grilla de cuerpos rígidos o una grilla de cuerpos que no se mueven cada uno de los cuales tiene una etiqueta entonces en mecánica clásica ¿no? ¿qué es lo que hace la gente en mecánica clásica? uno lo que hace bueno es medio obvio esto pero uno lo que hace es describir cómo cambian las posiciones de los cuerpos en el espacio a lo largo del cuerpo el espacio es un cuerpo rígido de referencia obviamente que no es rígido en el sentido de que hay vacíos y no se podrían mover los cuerpos pero en algún sentido tengo que cada tanto poner alguna referencia rígida y las posiciones son relativas a ese cuerpo de referencia que es un conjunto de cuerpos que están ahí desparramados aquí y allá ¿no? acá no les estoy diciendo nada nuevo que no les hayan dicho en física 1 y obviamente el tiempo es lo que marca algo que cada observador llama reloj cada observador tiene su reloj y por supuesto que toda trayectoria va a ser relativa al observador o al sistema de referencia una piedra en caída libre describe una recta si alguien está quitado en el piso pero si alguien que está arriba de un tren arriba de un auto esa misma piedra en caída libre y vertical va a ver que describe una parábola respecto de su sistema de referencia acá no hay nada nuevo lo que uno llama sistema galileano de coordenadas es eso es lo que dijimos es un sistema de cuerpos rígidos de relojes que se mueve con velocidad constante todo ese sistema se mueve con velocidad constante respecto de que del espacio absoluto de Newton la ley primero de Newton la ley de inercia la descubrió Galileo pero esa ley vale solamente para los sistemas de inerciales nosotros sabemos que la tierra no es un sistema galileano porque la tierra rota por eso está la fuerza de Coriolis entre otras fuerzas no inerciales pero es casi galileano en algunas circunstancias uno puede despreciar este la aceleración de la tierra en este esquema acuérdense la fuerza de la gravedad no se considera una fuerza inercial se considera una fuerza con lo cual la tierra cuando digo que es cuasi galileano es porque estamos despreciando las fuerzas no inerciales producto de la rotación de la tierra o sea la fuerza de la gravedad no se considera alguna fuerza inercial en física pre-relativista general entonces ¿cuál es el sentido el principio de relatividad en sentido restringido? o sea la relatividad restringida la relatividad especial y esto vale tanto para relatividad como para perdón para relatividad galileana como para relatividad einsteiniana un sistema de referencia con velocidad uniforme respecto a otro galileano también es galileano las ideas de la física son las mismas para cualquier sistema de referencia galileano que por supuesto vale para la mecánica newtoniana si esto no fuera así como yo les comenté antes la tierra que se mueve alrededor del sol a 30 grados por segundo y encima va cambiando de dirección haría que las leyes de la física cambiaran con las estaciones del año y eso no ocurre en realidad cuando uno llama sistema de referencia galileano es un sistema de referencia con inercial cuando uno llama galileano a veces en el contexto puede querer decir que es el contexto pre-Einstein o sea que la transformación que vincula dos sistemas de referencia galileanos son las de galileos ¿no? a veces los sistemas de referencia inerciales en relatividad especial se suelen llamar lorencianos como para diferenciarlos en cuanto a que se vinculan por transformaciones de Lorenz y no de galileo bueno muy bien por supuesto que en mecánica clásica como velocidad es distancia sobre tiempo las distancias se suman en mecánica clásica y los tiempos son los mismos las velocidades se suman como los tiempos son los mismos incrementos de espacio se suman pero yo puedo sacar factor factor común el denominador tiempo que es el mismo con lo cual las velocidades se suman ¿no? entonces en mecánica clásica las velocidades se suman recapitulando y resumiendo la noción más primitiva del sistema de referencia es un montón de varas rígidas ¿no? o cuerpos rígidos separados por varas rígidas y un conjunto de relojes idénticos en cada uno de esos puntos es como una grilla ¿no? un cuadriculado rígido donde tengo relojes en todos los puntos muy bien como yo les comenté la relatividad la constancia de la velocidad de la luz es incompatible con la relatividad de Galileo porque las velocidades se suman con lo cual la velocidad de la luz en otro sistema de referencia podría ser mayor o menor a 300.000 metros por segundo cuando uno dice que la velocidad de la luz es constante está diciendo muchas cosas y de hecho han habido muchos experimentos para medir muchos tipos de constancia de la velocidad de la luz y de independencia de la velocidad de la luz una es ¿la velocidad de la luz es independiente del color? pues podría ocurrir que no podría ocurrir que yo podría tener relatividad y que la velocidad de la luz roja sea la misma o sea yo podría tener transformación de Lorenz y tener con lo cual la velocidad de la luz de un cierto color es invariante pero de otros colores no frente a transformación de Lorenz estaría en un problema hasta ahora no hay pruebas de eso de hecho si fuera independiente si no fuera independiente del color en un eclipse no habría mínimo de luz porque dependiendo del color tendría eclipses a distintos instantes ¿no? y lo otro que se sabe o sea que se sabe que estarán no hay pruebas en contra es que la velocidad de la luz es independiente del emisor ¿no? esto el primero que lo comprobó fue el astrónomo y físico de Sitter o observando estrellas dobles estrellas dobles si la velocidad de la luz dependiera del emisor entonces tendría que ver como una especie de ralentamiento de la estrella cuando se está alejando y aceleración de la estrella cuando se está acercando porque llegaría más rápido la luz cuando se está acercando la estrella y tardaría más cuando se está alejando y eso no se ve entonces hasta ahora hay pruebas experimentales muy precisas de que esto vale la otra cosa para la cual también hay evidencias es que no hay ninguna o sea que la luz no depende de la dirección este 100 micrón por segundo si va para el norte para el sur para el este para el este para arriba para abajo muy bien entonces está claro que algo hay que cambiar en la ley de transformación de los sistemas de referencia inerciales para meter encastrar esta constancia de la velocidad de la luz con la relatividad de las leyes de la física fíjense este fragmento muy esclarecedor de Einstein dice poco a poco fui desesperando de poder descubrir las leyes verdaderas por medios por medios de esfuerzos constructivos basados en hechos conocidos que es lo que intentó hacer Lorenz unos años antes que Einstein Lorenz propuso la contracción de la de los tiempos la contracción de las longitudes y la dilatación de los tiempos producto que cuando uno los viaja rápido algo le pasa a su funcionamiento y lamentablemente no llegó no llegó a ser se refiere a eso cuando dice esfuerzos constructivos basados en hechos conocidos cuanto más tiempo y más ahínco consagraba este intento tanto más cerca llegaba a la convicción de que sólo el descubrimiento de un principio formal y universal podría conducirnos a resultados seguros formal y universal resultados seguros el ejemplo que daría ante mí era la termodinámica aquí el principio general venía dado por el siguiente teorema las leyes de la naturaleza son tales que es imposible construir un perpetuo móvil ni de primera ni de segunda especie un móvil perpetuo ¿cómo encontrar entonces un principio universal de esta clase? claro lo que dice Einstein es que la termodinámica funciona perfectamente funcionaba perfectamente de mucho antes de que Boltzmann Gibbs y demás hubieran desarrollado la teoría cinética de los gases o sea entender microscópicamente lo que pasa entonces ¿cómo encontrar entonces un principio universal de esta clase? tras 10 años de reflexiones dicho principio resultó de una paradoja con la que ya había topado yo a los 16 años cuando dice 16 es porque él la relatividad general la relatividad especial la publicó cuando tenía 24 25 años si persigo un rayo de luz con la velocidad c que es la velocidad de luz en el vacío vería dicho rayo de luz como un campo electromagnético oscilante en el espacio y en reposo quizá uno de ustedes conoce esta anécdota pero Einstein empezó a pensar en un suteo de la realidad especial ya a los 16 años ¿por qué? él se ve que ya se había topado con las ecuaciones de Maxwell y más allá de que las ecuaciones de Maxwell no son invariantes frente a transformaciones de Galileo pero él siempre pensó como físico y después veía qué matemática necesitaba para pero fundamentalmente Einstein era un gran físico intuitivo que una vez que se le ocurría una idea a través de análisis puramente físicos mentales pero físicos recién después veía qué herramienta matemática le podía ser de utilidad ¿qué fue lo que se pensó que lo que pensó este adolescente de 16 años? la relatividad galileana no me prohíbe ir a la velocidad de la luz Maxwell me dice que la luz se propaga a la velocidad de la luz muy bien yo tengo una onda electromagnética si yo viajo a la velocidad de la luz ¿qué vería? alcanzaría a la onda electromagnética viajaría con ella sería yo comóvil con la onda ¿y qué vería? vería crestas que suben y bajan se transforman en valles una oscilación estática o sea una oscilación estacionaria o sea vería una onda que sube y baja sin propagarse pero esas soluciones no están contempladas en las ecuaciones de Maxwell no hay soluciones en el vacío de un campo electromagnético que tenga la forma de una onda y que no se propague sino que simplemente suba y baje no son soluciones a las ecuaciones de Maxwell claro ¿por qué? y porque las ecuaciones de Maxwell cambian de forma cuando yo cambio de sistema de referencia galileano cuando yo transformo las coordenadas con una transformación galileana es más hasta uno pensando si no muy con las manos diría en el sistema de referencia donde yo me muevo la velocidad de la luz la velocidad de la luz es cero y si yo pongo c igual a cero en las ecuaciones de Maxwell bueno son otras ecuaciones Einstein este dilema que se le apareció cuando tenía 16 años lo resolvió recién cuando tenía 25 años diciendo son otras las transformaciones que vinculan sistemas de referencia inerciales tengo que renunciar a que el tiempo es el mismo en dos sistemas de referencia distintos pero solamente con esta idea que se le ocurrió a los 16 años crecer que no es posible que ondas electromagnéticas se hagan así y no se propaguen al menos Maxwell me dice que no es posible por eso a la hora de la verdad siempre es importante tener intuición física para encarar un problema obviamente unida luego a la intuición matemática también porque a veces uno descubre cosas viendo que hay una ecuación que le falla algo pero digamos es muy importante siempre en un problema tratar de ver de verlo desde el punto de vista físico que parece una obviedad lo que digo pero no lo es o sea no lo es bueno entonces siguiendo ¿no? con el tema del radio de luz oscilante y en reposo sin embargo parece ser que tal cosa no existe ni sobre la base de la experiencia ni según las ecuaciones de Maxwell claro no solamente las ecuaciones de Maxwell no lo permiten sino que nunca se se vio en la naturaleza campos electromagnéticos que estén quietitos haciendo así tipo una cuerda de violín ¿no? desde un principio me pareció intuitivamente claro que vista la situación desde la posición de un tal observador todo tendría que ocurrir según las mismas leyes que para un observador que se hallara en reposo respecto a la tierra pues de otro modo ¿cómo sabría? es decir ¿cómo sería capaz de determinar el primer observador que el mismo se encuentra en un estado de rápido movimiento uniforme? vemos que en esta paradoja está ya contenido el germen de la teoría especial de la relatividad hoy día nadie ignora claro está que cualquier intento de resolver satisfactoriamente de esta paradoja está condenada al fracaso mientras el axioma del carácter absoluto del tiempo es decir de la simultaneidad siguiese anclado y reconocidamente en el inconsciente claro está que el reconocer este axioma y su carácter arbitrario implica ya en realidad la solución del problema en mi caso el tipo de razonamiento crítico que precisaba el descubrimiento de este punto capital fue fomentado de modo decisivo por la lectura de los escritos filosóficos de David Hume y Erzmach dos filósofos que influyeron enormemente junto con Spinoza en el pensamiento de Einstein David Hume y Erzmach que nosotros mencionamos a Mach en alguna clase anterior en otra parte de esta charla si mal no recuerdo como el gran relacionalista ¿no? el gran enemigo del espacio y del tiempo absoluto de Newton o sea que él en lugar de hacer como hizo Lorenz es decir a ver vamos a proponer que la física de un reloj cambia cuando el reloj viaja rápido y por eso empieza a a moverse más lento en realidad no lleva a ninguna parte eso porque además ahora sabemos que en realidad cuando un reloj viaja rápido no es que marca tiempo más lento marca tiempo más lento cuando es acelerado por eso el tiempo el reloj que viajó atrasa respecto del que se quedó pero para que tenga sentido la noción de atraso necesito volver a volver a ponerlos uno junto al otro para lo cual lo que tengo que hacer es al que se fue primero acelerarlo para que se vaya y luego desacelerarlo para que vuelva y luego desacelerarlo frenarlo y reacelerarlo para que regrese bueno Lorenz nunca puede llegar a ningún resultado fructífero de encontrar una física que me diga uy un reloj cuando está acelerado empieza a funcionar más lento nunca llegó a eso Einstein optó por otro camino por axiomatizar esa constancia de la oceana de la luz y ver a qué lo llevaba y a qué lo llevó a las transformaciones de Lorenz que como su número indica ya lo sabía las había encontrado Lorenz entonces vamos a recapitular cuál es la idea del tiempo en física vamos a poner tiempo en minúscula así somos democráticos con la física todos aquellos juicios en los que intervienen en el tiempo son siempre juicios referentes a sucesos simultáneos cuando yo termino un tiempo de un evento lo que estoy haciendo es con un reloj marcar ese tiempo o sea que estoy cuáles son los dos sucesos simultáneos el suceso cuyo tiempo quiero establecer y el suceso del reloj que está marcando ese tiempo o sea determinar tiempos es determinar simultaneidades entre sucesos otro punto cuando decimos que un observador contempla un proceso debe ser mediante rayos de luz que le llegan a sus ojos o a una señal o una señal a su aparato de medición o algo por el estilo o sea todo esto es un análisis que se hizo el propio Einstein o sea observar observador observar implica señales realmente de luz pueden ser otro tipo pero señales que lleguen al observador que puede ser los ojos del observador o el aparato de medición del observador son señales que llegan al aparato que mida bueno obviamente si son eventos que toman lugar en diferentes puntos del espacio como suele ser entonces puede tener aparatos en distintos puntos del espacio ¿no? pero si yo quiero medir los tiempos de esos eventos que tienen que tener relojes que estén sincronizados y que tengan etiquetas cada uno en cuanto a en qué posición están yo los sincronizo los llevo cada uno a su punto de la grilla y los pongo a andar y son todos iguales de forma tal que no tracen ninguno con respecto a ningún otro entonces para desincronizar los relojes yo tengo que definir cuándo dos sucesos son simultáneos entonces bueno obviamente primera hipótesis puedo construir dos relojes idénticos los llevo a distancias iguales con respecto a mí ¿no? uno a izquierda en el poste A otro a la derecha en el poste B pongo dos espejos en cada uno de esos lugares perdón pongo dos espejos de forma tal que yo pueda ver ambos relojes al mismo tiempo ¿no? salvo que fuera un pez que tenga relojes a los costados no importa entonces si se produce un relámpago y veo que llegó a ambos relojes al mismo tiempo entonces digo que esta llegada fue simultánea y sí porque el tiempo que tarda la luz de los relojes en llegar a mis espejos o a mis ojos si pudiera verlos a los dos al mismo tiempo y la misma porque están en la misma distancia ¿no? eso es tomarse en serio la noción de simultaneidad y usar la física ¿no? de de los procesos de los procesos de observación que está involucrado ahora que hay una foto de Berna en la época en donde Einstein vivía y trabajaba en la oficina de patentes este acá hay uno muy bonito y por aquí por esta calle más por acá está el edificio y está todavía el departamento donde Einstein vivía en esa época todavía está es un museo es muy bonito verlo ¿qué hora es? déjenme ver una cosita bien vamos a ver esta estas últimas dos transparencias y terminamos entonces antes de entrar en relatividad ¿no? si las llegadas de los rayos de luz de los relojes A y B están fijos yo estoy entonces en una estación de tren ¿no? en el andén los relojes están fijos en el andén son simultáneos respecto al tren al andén perdón al menos desde la perspectiva del que está en el andén no van a ser simultáneos para alguien en el punto medio del vagón que coincidiera con él en el instante que se emitió el rayo porque si el tren se mueve con velocidad W en dirección hacia A el que está en el andén va a deducir que el radio de luz llega antes A ya que el reloj se acerca ¿no? hacia ella mientras que el reloj B se aleja y del que está dentro del tren tampoco va a ser pero ahí lo que pasa es que como la distancia a ambos sistemas del vagón es la misma y la velocidad de luz también lo es lo que deduce es que el evento en A fue anterior al evento en B y eso un poco explica si uno tuviera que resolver el problema del garage ese que tiene en la práctica es esa paradoja no es una paradoja porque por más que para el que está digamos en el garage el auto mide menos y para el que está en el garage es simultáneo el hecho de que esté la trompa en el fondo del garage y el y el guardabarro en la puerta del garage son dos eventos simultáneos para el que está dentro del auto y es el garage el que es más corto que el auto los eventos esos no son simultáneos y eso explica la paradoja para el que está dentro del auto yo primero llego al fondo del garage y después la parte de atrás del auto llega a la puerta del garage entonces para que no haya para no ser catastrófico en este ejemplo supongamos que no tenga un garage o que el garage es semi-descubierto no tiene no tiene fondo ¿no? tiene solamente paredes laterales para el que está dentro del auto el evento llegar llegado del frente del auto al fondo del garage es previo al evento llegado del paragolpe del auto al fondo del garage entonces nunca para el que está dentro del auto hay un instante en donde el auto esté completamente dentro del garage porque los eventos A y B que en este caso sería trompa del auto llegando al final del garage parte tercera del auto llegando a la puerta del garage esos dos eventos son simultáneos para el que está en el garage y no son simultáneos para el que está dentro del auto eso es el resumen de la explicación de la paradoja del garage que usted lo que tiene en la práctica es además hacer las cuentitas que no son complicadas con lo cual si la simultaneidad no es absoluta entonces quizá los lapsos o sea los intervalos de tiempo tampoco lo sean y si no lo son probablemente la suma de velocidades tampoco sea tan obvia y ustedes ya saben en qué consiste esa suma de velocidades bueno vamos a dejar acá vamos a dejar para otra ocasión la ultimísima parte de esta presentación vamos a detener la grabación